muy buenas a todos y bienvenidos a pokémon caos bienvenidos a esta fantástica serie aquí estamos un día más nos encontramos en caragua creo que es caragua esto no no estoy seguro no caragua no malvalona no algaria algaria estamos algaria vale antes de nada que les dije que iba a comprar max repeler ya lo he comprado están por aquí lo ponen por ahí delante difícil cogerlos vale la arena fina a ver vamos a continuar esta aventura marítima hasta llegar a la liga pokemon vamos a poner ya el max repeler no queremos no queremos más tentacool trolls vale así que vamos a cañita brava aquí está nuestro equipo pokemon como ya sabéis como ya sabéis como no vea no vamos a indagar más no ya lo hicimos el capítulo anterior con lo cual no vamos a aburrir a la gente vale así tenemos aquí al nuevo y mejorado elías como podéis ver nuevo y mejorado elías espero que sí agua veneno de fucking mother con lo cual vamos a darle caña y vamos a ir directamente a al mes de dañil no que hay victoria que hay victoria es lo mismo dañil que hay victoria es lo mismo vamos por aquí de 128 creo que ya es por acá aquí hay entrenadores verdad dime que hay entrenadores no si aquí hay entrenador de puta madre y aquí no hay ningún entrenador ya ah si aquí hay entrenadores uff tía baby tiene un pokemon un star un starlet vamos a regano con rayelo creo que lo hacemos muy poco sí vale vamos a cambiar cambio 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 change vamos a poner a logos que luego la verdad en esta ruta última ruta se está poniendo las botas se está poniendo las botas pero se pone pino filipino a ganar experiencia con lo cual de puta madre está a nivel 43 yo solo del país y ganado a lo mejor no afecta mucho porque es tema antiguo planta eh ojoder vale sí le afecta bastante roble es muy feo este 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 es un poco bueno roble a star lo de roble a star 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 roble quiero visitar colos a día así que he atrapado un poco que conoce el momento cascada tentacul de la ver no ahora vamos a cambiar a los carga se prepara para atacar y el que ha ganado hacemos a ver cuánto lo hacemos lo hacemos mucha vomita es un eficaz robo nudo vale de logos 300 300 de culo otra vez vamos a seguir con logos y ganado perfecto logos 144 madre mía se está a tope wildrimer ah sí vamos a cambiar bueno voy a cesar ehhh vamos a cambiar a quién ponemos vamos a poner a mi pinera otra vez y y y y y y reflejo vale no sería para nada pero bueno ehhh destello a ver si le voy a bajar la presión y sí que hace no sé para qué he hecho eso porque le voy a matar ahora así que ehhh ehhh bueno pues nada ahora cambiaremos no os preocupéis tentacruel vamos a cambiar vamos a poner a Julio Cesar quiero que aprendan quiero que este que tenga experiencia porque quiero que evolucione ya ehhh agrokin no agro agrokin 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 que se llama el agrokin ehhh gira de lado es el tentacruel es como un huevo frito no? es como un huevo frito el tentacruel en verdad eh Venga, torbellino, cansino, puño meteoro. ¡Pum! No se me van a ir. No se me van a ir. Vamos a matar. No pasa nada. Así que guay. Guay es guay. Venga, perfecto. Uno menos. Aquí hay más. Ya veo que aquí hay más. Más gente que iba dando. ¡Y! ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! Cuidado el groserial, todavía está muy lejos. Mentira. Bueno, un Starlet. Un Starlet. Vamos a cambiar a Elias. Elias le damos vuelo. Vuelo es muy eficaz, ¿no? Es que lo planta. Pero no lo matamos, eh. No lo matamos. Surf. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Sopaku Kulish. Perfecto, venga. Estamos muy lejos. Mentira. Está aquí al lado. Mira. Hasta aquí al lado ya. Lo que quiero es... combatir. Ahí estamos. Es una colosalía. ¡Ah! Es una colosalía. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, ma! No hay que irte atrás ahora, ¿no? Pues, hombre, no. ¡La larga y angustiosa calle Victoria! Es como volver a vivir toda tu vida. Recuerda que debes querer en ti porque dan tus Pokémon y dar lo mejor de ti. Claro. Pues vamos a intentarlo, ¿vale? No prometemos nada. Será una lucha encarretada. Vale, calle Victoria, ¿vale? Esto no me vale. Esto no me vale. Esto huele a la liga. Chicos, huele a la liga, Pokémon, eh. Vale, perfecto. Primero combate. Un Roseldeen. Roseldeen, Roseldeen. ¿Qué podemos sacar con Roseldeen? Incluso antes de ir con vuelo. ¡Vuelo! Es más rápido que yo. Qué cabrón. Pero este vuelo... ¡Uah! Está a nivel 44. ¡Ojo, eh! ¡Uh! ¡Nic! Nivel 44, no. No está de broma esto, ¿eh? Pero ya no es que aprobamos ya, ¿eh? Me voy a hacer un nivel 41. Tío, no. Eso me encanta. Eso me gusta. Venga, va. Nivel 42 se vuelve una, creo. Creo, ¿eh? Nivel 42, eh. Nivel 42, eh. ¿Usamos vuelo? Eh... Usamos vuelo, no. De Estello, coño. ¿Ya está? ¡Una puta mierda! Eh... Eh... Usamos... Seguimos andando referente. ¿Vale? Poquito a poquito por aquí. Vale. Porque hemos tenido el alto, ojo, eh. Nivel 42. ¡Hostia! ¡Uf! Escava férrea. ¿Ahora no lo quitamos? Muy poco, seguro. Guerra metal. Vamos a cambiar. Vamos a poner a... La reme. Y usamos, eh... La cascada. Va a subir la defensa, perdón, eh. Bueno, es muy eficaz esto. ¿Ves? Fijaos. No te preocupes, amigo. No te preocupes, mi amigo. No te preocupes. No te preocupes. Otro Pokémon en serio. ¡Uh! Harijal... ¿Qué? Harijalax. No empate, no empate. A ver. No... Ya la he cagado. Ya la he cagado. Ya la he cagado. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No puedo ir. ¿Cómo que no puedo ir? ¡Déjame ir! ¡Maricón! Vale. A ver. Vamos para aquí arriba. ¡Esp! 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 Vale, perfecto. Y un balance, es un balance este un poco raro, ¿verdad? Porque no tengo revivir, ¿verdad? No tengo revivir, creo que los gasté. Puta vida. Vamos a cambiar, huida. No, deja huir. Queremos huir. Por favor, se me ha acabado el rematch. Vale, ya está. Pensaba que no, digo, ¿qué está pasando aquí? Huida. Aquí tenemos el surf. Cascada. Pero vámonos de aquí, ¿no? Yo no quiero luchar más. Quiero curar a Nespochramon. Aquí tenemos que usar sí o sí. Vamos a ver si aquí bajamos. Otro Vaporeon de estos. No puedo huir, bomba. Cabrón. Ya me ha debido un poco a otro. ¿Qué coño? Joder, otro entrenador aquí. What the fuck, man. El coño está infestado de entrenadores. Vale, de repente deja funcionar. Usamos otro. Vale, está. Pensaba que no lo haya puesto. Joder. Vale, aquí, aquí. Vale, aquí la roca. ¡Golparion! Vale. Y si podemos salir de aquí, ¿no? Eso no es final ya, ¿eh? Tiene un Pokémon. ¡Uh! What the fuck, man. ¿Qué es esto, tío? Vuelo. ¡Trueno! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de puta! Vamos a jugar a Juanita. Onda Ignea. Es tipo fantasma planta, supongo. Vamos a ver si no lo matamos, ¿eh? Onda Ignea otra vez. Avalancha. Perfecto. Ya se ha tenido un Pokémon, así que genial. Eh, vamos para aquí, ¿no? No, aquí es el final, tío. No queremos ir al final. Queremos salir de aquí. We want to... Eh... Here. I don't want to stay here. Vale, pues, ¿qué hacemos? ¿Vuelvemos para atrás, no? ¿Vuelvemos para atrás, eh? A ver. A ver. A ver, de repente ya se utiliza. Joder, qué rápido. Vale, eh, vamos a intentar ir por aquí. Lucharemos contra esta mujer. No pasa nada. He tenido un Pokémon. Eh... Usamos... Onda Ignea. Es más rápido que yo. Pero no más fuerte. All right, baby. Slap Blounted. Slap Blounted. Usamos logos. Eh... Gig adrenado. Nos contrasecemos. Un golpe crítico. Madre mía, logos enorme. Madre mía. Qué cosita de logos. Está intratable. Es uno de los mejores Pokémon que tengo. Con lo cual... Hay que mimarle, eh. Vale, eh... Vamos por aquí abajo. ¿No? ¿Voy a ir? ¿Cómo que no puedo ir? Dejadme huir, cabrón. Me voy a poner aquí. Por aquí volvemos al pin... No quiero luchar contra ti. No, pero es que no me luchamos. Ya lo he echado antes, eh. Oh, shit. Ya no podemos hacer algo. Esa es mío. No, no sé qué. No sé qué. En menos lo que es. Op. Por aquí. Op. Y por aquí. Ahí está. Vale, chicos. Yo creo que ya hemos tenido suficiente por hoy. La Virgen Santa. ¿Vamos a dejar el capítulo que hay por hoy? La verdad que ya sabemos cómo salir. Pokémon, la verdad, bastante fuertes. Muy fuertes sobre entrenadores. Están en todo nivel 44. Y incluso que la Liga Pokémon está en nivel 50-55 al final. Yo creo que al principio de la Liga Pokémon está en nivel 40 y pocos. 44-47 como máximo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a poner la Calle de Victoria, perdón. Y depende de cómo estén mis Pokémon. Porque sé que, miren, coña, todo va a estar al mismo nivel. Uno más, uno menos. Tendré que farmear. Sí o sí. Esto es así. Tendré que farmear sí o sí. Así que nada, chicos. Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis más o menos cómo es la Calle de Victoria. Yo creo que en el siguiente capítulo lucharemos contra todos los entrenadores posibles. Porque es lo que voy a hacer. ¿Vale? Así que ya sabéis que el próximo capítulo va a ser lucha, 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 lucha. Va a estar muy bonito el episodio, creo yo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Así que chicos, adiós.